¿Cómo están? Vamos a empezar a ver ingenierías. Ingeniero biotecnólogo. Presente. Perfecto. Ingeniero en sistemas costeros. Presente. Ingeniero agroindustrial. Presente. En agronomía. Presente. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, aquí. ¿A cuántos vamos a aceptar? En estas ingenierías, a todos. Para eso estamos aquí, ¿o no? ¡Salud! A la UNACH le importas tú. www.unach.nx www.unach.nx